Camino Verde por muchos años fue una colonia olvidada, era conocida como una zona problemática de la ciudad. Ningún gobierno ponía atención a las necesidades que presentaban los residentes, quienes sufrían de vandalismo, inseguridad y delincuencia. Mucha gente pues no creía en nosotros, decían no, en Camino Verde no entren, la gente no quiere, pero sí, claro que sí queremos, queremos tener una calidad de vida mejor, vivir mejor. La colonia Camino Verde ha estado dividida por un canal, ahora los gobernantes buscan unificar a la comunidad. Tiene que ver con darle valor al nombre, Camino Verde hoy ni es un camino porque no hay banquetas, ni tampoco es verde, que este sea un espacio de encuentro de nuestros seres queridos. La construcción del parque lineal Camino Verde se divide en cuatro fases, contará con áreas verdes, parques, plazas, zonas de descanso y recreación, canchas deportivas, centro comunitario y biblioteca. Estamos considerando reforestar lo que es el canal, que se quede tal cual, pero sí dotándolo de andadores, de áreas verdes, de luminarias, de bancas, etc. Y crear esa liga entre el primer espacio y el segundo, en el que estamos hablando que ya sería un poquito más el lado deportivo. Estamos hablando de dos canchas de usos múltiples, igual con su gradería. Estamos hablando de más espacio de juegos infantiles, estamos hablando de un gimnasio exterior y algo que nos pidieron mucho fue la creación de un parque de patinaje. La inversión para este proyecto será de 28 millones de pesos. 24 de ellos son otorgados por el gobierno federal y los otros 4 millones son recursos del estado. El gobierno municipal se comprometió a mejorar las vialidades que rodean esta zona. Nosotros vamos a hacer el trabajo de complementar, vamos a invertir, como ya lo había anunciado, 14 millones, en mejorar las vialidades y complementar este precioso proyecto que ya lo merecían ustedes. El parque lineal Camino Verde beneficiará a 42 mil habitantes y se proyecta que la obra esté terminada para abril de 2012. En síntesis informan Carlos Breitney y Fernanda López Previño. Gracias.